Manuel Rangel, secretario de Cultura y Turismo del Cesar, encabeza el stand del departamento en la feria de ANATO que se realiza en Bogotá, la vitrina turística más importante de Latinoamérica. Nos seguimos aquí en la vitrina número 43 de ANATO, aquí desde Corferias, en Bogotá. Muy contento con lo que le está pasando al departamento del Cesar en esta gran oportunidad que nos hemos dado para fortalecer el turismo y la cultura en todo el departamento del Cesar. Los operadores turísticos de nuestro departamento han tenido la posibilidad de recibir operadores turísticos de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, para poder estrechar esas alianzas estratégicas que van a fomentar el turismo en nuestro departamento del Cesar. Hemos tenido la oportunidad también de conversar con la directora nacional de artesanías, donde se van a establecer las rutas de artesanías en el departamento del Cesar. Así que el llamado para todos los artesanos para que empecemos a identificarnos, para que empecemos a consolidar esa fuerza artesanal que tiene nuestro departamento. Importante también el respaldo que le está dando FONTUR al departamento del Cesar para respaldar todas las iniciativas que tengan los 25 municipios para el fomento del turismo, infraestructura turística, promoción de destino y productos turísticos. Eso es lo que estamos logrando aquí en ANATO, que el Cesar prácticamente se coloque en marcha. Muchos destinos hoy internacionales se han enamorado del Cesar y eso nos llena de enorme satisfacción. Seguimos aquí en la feria de ANATO 2024. En su stand, el departamento del Cesar cuenta con representaciones culturales de los 25 municipios, además del acompañamiento de agentes turísticos y culturales que exponen su oferta a visitantes de Colombia y el mundo, teniendo en cuenta que 32 países acuden a esta cita. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.